La Asociación Bomberos Voluntarios viene no solo invirtiendo en lo que hace la parte, en este caso, del cuartel en sí, sea la parte de instalación, sino que también la parte de equipamiento, donde se adquirieron hace aproximadamente 20 días atrás, equipo de protección personal, en este caso para que el bombero esté más protegido, para distintos tipos de actividad que realiza día a día. En estos casos son, como bien lo dije, consisten en casco, saco, pantalones, estiradores, botas, todo elemento obviamente importado que tiene un valor importante para nuestra institución, pero bueno, son inversiones, digamos, para en este caso proteger al bombero voluntario. Esto está llegando parte, se han llegado algunas cosas, digamos, por una cuestión de tiempo de entrega, ya que son elementos importados, pero lo vamos a tener, si Dios quiere, la totalidad de estos elementos para el día entre jueves y viernes de la semana que viene. Ahí sería más que importante, digamos, también, no solo que nos visiten y puedan ver, observar, y obviamente la confirmación de estos elementos que lo estoy mencionando. También se compraron, digamos, hubo reemplazo de manguera, digamos, en este caso para poder llegar al lugar más distante, a incendios de pastizal, incendios de campo. También se compraron mochilas forestales, digamos, tenemos un número más o menos entre 10 y 12 mochilas para, en este caso, para los incendios de campo, que todo esto lo vamos a exhibir, obviamente, el día entre jueves y viernes de la semana que viene. Bien, teniendo en cuenta que son bastante costosos, ¿nos puedes comentar más o menos qué vida útil tienen todos estos equipamientos? Bueno, en realidad, los equipos de protección personal, digamos, que son, que tienen tres capas térmicas, tienen una vida útil de tres años. Tres años de uso, sí, tres años de uso, por los valores, sí. O sea, estamos hablando de los valores, caso de esto, más o menos, cada equipo completo, digamos, para vestirlo al bombero, está rondando los 90 mil pesos cada uno. O sea, este es un costo, un valor importante, que en este caso a la asociación le cuesta un montón. O sea, pero bueno, es para proteger al ser humano, o sea, para nosotros es lo más, en este caso, lo más valioso, que el bombero vaya y vuelva, digamos, sin ningún tipo de lesión. Pero, como bien lo dije, digamos, en esto consiste este equipo, porque son equipos, digamos, fabricados con todas las normas, con todas las certificaciones que realmente necesita el bombero para actuar ante una situación crítica, digamos. Bien, y quería preguntarte también cómo están trabajando en este contexto de pandemia y cuáles son, por ahí, las salidas más urgentes o qué están teniendo últimamente. Bueno, en realidad nosotros ahora estamos en una fase 5, o sea, estamos en una fase un poquito más liberada de lo que estuvimos trabajando, sobre todo a principio del mes pasado, donde trabajamos, en este caso, en colaboración con el Comité de Crisis, que en su momento vino desde Corrientes, donde inclusive se trabajó con la unidad de rescate acompañando para hacer los distintos tipos de hisopado que ellos lo hacían. O sea, bombero únicamente disponía de la unidad y un personal para el transporte exactamente para poder llevarlo, en este caso, a distintos domicilios que ya tenía indicado en nuestra ciudad. O sea, en esos casos consistió el trabajo nuestro, también en este caso, en el reabastecimiento del turbo que vino en su momento para hacer la desinfección que hacían en las noches nocturnas, digamos, por distintos puntos de la ciudad. Después, sí, tenemos traslado, digamos, tenemos traslado del socio que muchas veces le brinda a la asociación con nuestra unidad de rescate, desde el nosocomio o desde un centro asistencial privado hacia su domicilio, que en este momento son la actividad más fuerte, digamos, que estamos realizando. Y hoy, en hora de la mañana, bueno, en hora de la mañana, la última salida que en este caso intervino el estacamento, fue en el incendio de un volquete, que se ve que algunos que no tenían nada que hacer se pusieron a quemar, digamos, la basura en la avenida 2 de Abril, esto sería enfrente ahí del barrio 132, donde arribó, en este caso, la autobomba del estacamento y controló la situación. Y lo más destacable, lo más destacable, digamos, también para nosotros, digamos, fue el día de ayer, en hora de la mañana, 6 y 20 de la mañana, cuando empezamos a recibir los llamados, digamos, de vecinos de la calle Mitre, entre Mercedes Franco y Placio Martínez, donde nos daban aviso, digamos, de un incendio en un automóvil, donde desde acá, al cuartel central, digamos, se desplazó la unidad de autobomba, después de casi 40 minutos de trabajo, controló la situación y así hizo focarlo, digamos, en este caso, del automóvil. Quería consultarte también en cuanto en personal, cuántos hay, cómo funciona, si tienen reducido por el contexto de pandemia, cómo fueron sobrellevando todo eso. Bueno, en realidad esto cuando arrancó, digamos, este tipo de pandemia, cuando sobre todo entramos en fase 1, fase 3, nosotros teníamos varias reducidas, o sea, tantos guardias reducidas acá en el central, como así también en el estacamento, digamos. Cuando te digo reducidas, digamos, una guardia de las 24 horas, no más de 4 personales, y en el estacamento no más de 2. O sea, nosotros somos una totalidad de 45 bomberos voluntarios, entre hombres y mujeres, donde obviamente nos encontramos distribuidos tanto en este momento acá en el central, como así también en el estacamento. Y le damos, digamos, prioridad a aquellos que tienen domicilio en la zona de los valles, que en su turno de guardia, digamos, vaya al estacamento. Y en aquellas personas cercanas acá al cuartel central, acá, pero tenían una guardia muy reducida, así que únicamente, salvo que por ahí se necesitaba apoyo, digamos, sonaba la sirena, o bien un llamado por telefonía o por radial. Bien, ¿qué otros llamados tienen además de incendios o ese tipo de cosas? ¿A qué otro lugar acuden? Bueno, en realidad nosotros por ahí muchas veces que hacemos trabajo, digamos, que nos debemos hacer con respecto al traslado de personas, muchas veces tenemos llamados de personas de tercera edad, digamos, que donde necesita ser trasladada, en este caso, al Hospital San José, muchas veces colapsa, digamos, en este caso, la respuesta de la ambulancia en ese momento, en ese horario, y entonces prestamos colaboración, siempre y cuando, obviamente, previo comunicación con el hospital si realmente no dispone de la ambulancia. Mientras disponga el hospital de la ambulancia, obviamente no le damos, sino que nosotros recibimos llamados y le hacemos el traspaso de aquella persona que necesita ser trasladada. Pero es lo más frecuente hoy, día a día, el uso, digamos, en este caso, tanto de la unidad de rescate y tengo entendido como así también la ambulancia del Hospital San José. Bien. Sí, también hay como un pensamiento común en la sociedad de que lo más rápido siempre es los bomberos, ¿no? Sí, en realidad, por ahí, muchas veces, cuando suena el 100, digamos, yo sé que el personal, por lo menos que lo tengo a cargo, una respuesta le va a dar. Le va a dar una respuesta y una solución, sobre todo lo que necesita la persona que está llamando, que está del otro lado, digamos, y está necesitando por ahí auxilio, ayuda, y nosotros lo vamos a atender. No como en otros lugares que muchas veces suena, suena el número de emergencias y no la atiende nadie. Y acá en Bombero, gracias a Dios, por lo menos, mientras estoy en la jefatura, esa respuesta se le da, en este caso, a la persona que necesita. Bueno, nada más que agradecerle el trabajo que hacen para la comunidad libreña. Y, bueno, esperamos que dentro de poco vamos a estar tomando imágenes de este nuevo equipamiento que va a ser muy útil para preservar la vida de los bomberos, que son los primeros que están, los que siempre ayudan. Así que muchísimas gracias. Gracias, gracias a vos por las palabras. Bueno, gracias y a disposición cuando así lo considero.